... Milagrosa Olmedo Alguacil ha tomado posesión... ...como nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta... ...en un acto celebrado este lunes... ...en el Salón de Grados del Campus Universitario... ...en el que la referencia ha sido la Universidad de Granada... ...una ceremonia llena de emociones... ...en la que ha aflorado la ilusión de Olmedo... ...y sus agradecimientos a todos aquellos... ...que han hecho posible lo que hoy significa... ...el Grado de Enfermería para Ceuta. Hoy tengo la suerte de estar reunida con mi gran familia personal... ...mis familiares directos bien representados... ...aunque faltan mis padres que me educaron... ...como mujer y trabajadora... ...mis hijos... ...que llevan una vida en la actualidad... ...fuera del núcleo familiar... ...de los que siempre supe que no me pertenecían... ...aunque mi vida diera por ellos. Ahora pondrá una poesía que ellos... ...han escrito para mí. Quiero agradecer a mi madrina que está aquí... ...que siempre se queja de que nunca está... ...pues hoy está. Que me haya enseñado el amor a la profesión... ...y a mi marido... ...las horas que comparte conmigo... ...para que yo alcance una ilusión... ...ser la primera decana enfermera... ...doctora en Antropología y Caballa... ...de esta Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta... ...a todos ustedes y vosotros... ...hombres y mujeres... ...muchas gracias por acompañarme... ...en este momento tan importante de mi vida... ...gracias. Un acto de bienvenida... ...pero también de despedida... ...en el que el anterior decano Jesús Ramírez... ...ha hecho balance de estos años... ...y ha augurado a Olmedo... ...un futuro prometedor no exento de retos. Todos conocemos su forma apasionada, sensible... ...y constante de llevar adelante sus proyectos... ...por ello... ...vaya en primer lugar mi sincera felicitación... ...y mi deseo de los mayores éxitos en tu gestión... ...pero como ya sabías por tu experiencia previa... ...en el equipo de gobierno... ...y en estos primeros días transcurridos... ...desde tu nombramiento... ...la empresa que te ha sido encomendada... ...no es precisamente fácil... ...el decanato no es exactamente un remanso de paz... ...además de la compleja y absorbente gestión diaria... ...de un centro... ...como la Facultad de Ciencias de la Salud... ...tienes por delante... ...la tarea de seguir avanzando en su consolidación... ...y en su desarrollo... ...en par de igualdad... ...con los demás centros de la universidad... ...y en armonía... ...con nuestros compañeros de la Facultad de Educación... ...Economía y Tecnología... ...y el resto del campo... ...un cariño y respeto que son recíprocos... ...como ha manifestado la nueva decana... ...de Jesús... ...que aportar de nuevo... ...de lo que se ha dicho... ...es que es muy difícil decir más cosas... ...sin él yo no estaría aquí hoy... ...él es mi maestro... ...la rectora de la Universidad de Granada... ...Pilar Aranda... ...también ha asistido a la toma de posesión... ...donde ha tenido palabras de gratitud... ...para los decanos entrante y saliente... ...y ha expresado... ...el compromiso de la institución nazarí con Ceuta... ...y cuenta estoy convencida... ...con el apoyo de toda la comunidad universitaria de Ceuta... ...de la ciudad autónoma... ...de la delegación provincial... ...porque sabemos que juntos... ...lo ha dicho, llegamos más lejos... ...solo iremos más deprisa... ...pero no hay interés de ir deprisa... ...sino hay interés de llegar más lejos... ...con mayor capacidad... ...para dar respuesta a ese compromiso social... ...que tiene la Universidad de Granada... ...con la ciudad de Ceuta... ...con la comunidad universitaria de Ceuta... ...y que espero... ...que vaya dando los frutos... ...que todos consideramos necesarios". En su discurso de presentación... ...Olmedo ha expuesto el proyecto... ...que impulsará desde el decanato... ...que pasa por la implantación de un nuevo grado... ...y el desdoblamiento de los cursos actuales... ...para lo que ha apelado... ...al diálogo entre instituciones. "...nuestra facultad debe crecer en otro grado... ...debemos rescatar la idea... ...por la que nació la Facultad de Ciencias de la Salud... ...dos grados... ...enfermería y un y otro más... ...que anclara la importancia de Ceuta... ...como plano estratégico... ...entre Marruecos y Europa... ...en los posibles acuerdos... ...que se puedan firmar y se han firmado... ...desde hace pocos días... ...con la Escuela de Enfermeras de Tetuán... ...también es necesario un desdoble... ...de los cursos actuales... ...como nos marca la Universidad... ...en su plan de ordenación docente... ...cada curso académico en su apartado 2... ...no más de 80 alumnos por clase... ...para ello... ...es fundamental que las instituciones dialoguen... ...y hablen de recursos económicos". La rectora de la Universidad de Granada... ...también ha afrontado estos retos en su intervención... ...y confía en el esfuerzo colectivo para su consecución... ...sin olvidar la complicidad con el Gobierno Central... ...en cuanto al compromiso presupuestario adquirido... ...de recuperar la financiación... ...y el importante esfuerzo del Gobierno Autonómico. Yo siempre pongo de ejemplo... ...cómo se ha crecido en el campus de Ceuta... ...se apostó por las infraestructuras... ...tenemos unas buenas infraestructuras... ...que es cierto que empiezan a tener... ...ya algunas estrechas... ...y vamos a trabajar y estamos trabajando... ...en cómo crecemos en títulos... ...y por tanto en grado y en másteres. La idea que tenemos, como sabéis, es de desdoblar... ...porque es un requisito, una exigencia... ...como universidad que tenemos... ...de poder tener el segundo grupo para enfermería... ...es una exigencia que estamos viendo en infraestructuras... ...cómo podríamos empezar ya el curso que viene... ...en primero. ...lógicamente hay que ver, hay que hacer el ajuste... ...con el decanato, con el equipo decanal del otro centro... ...para que no suponga un choque... ...sino que sea un acomodo total. Y con la ciudad ya sabéis que tenemos el acuerdo... ...hecho de que junto con las obras que se han iniciado ya... ...para el laboratorio multidisciplinar... ...podamos tener también unas aulas... ...que permitan que la docencia se imparta... ...en las condiciones más adecuadas... ...y por tanto las óptimas para que nuestros estudiantes... ...se sientan totalmente integrados... ...miembros de la Universidad de Granada. Nuevos títulos va a ser más difícil... ...va a ser más difícil, me gusta... ...me gusta ser realista y no engañar... ...sabéis que en esto... ...creo que tenemos que consolidar la plantilla... ...hemos estado hablando de los problemas que tenemos... ...de una plantilla todavía muy basada en un profesorado... ...sustituto interino... ...necesitamos acreditaciones... ...necesitamos ayudantes doctores... ...necesitamos personas que puedan llevar... ...una investigación adelante... ...ya hemos estado hablando... ...del grupo de investigación necesario... ...para no tener una sensación de provisionalidad... ...no por crecer vamos a ser mejores... ...en absoluto... ...en absoluto... ...o asentamos lo que tenemos... ...y ponemos unos cimientos... ...como los que se han ido poniendo... ...durante este tiempo sólidos... ...o ese crecimiento será falso. La rectora ha indicado que el desdoblamiento... ...requerirá de tres a cuatro docentes... ...y está pendiente de un Consejo Andaluz de Universidades... ...a principios de diciembre... ...para la autorización del Máster de Innovación... ...y Mejora en Atención a la Diversidad... ...así como en el futuro... ...la implantación de otro... ...del ámbito de las Ciencias de la Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!